Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un video que pienso que es demasiado útil porque a veces en automático tendemos a decir muchas palabras, muchas frases que realmente no nos ayudan para nada con nuestro desarrollo. Muchas de estas palabras las he sacado de nuestras citas. Saben que ahora estoy ofreciendo coaching personalizado. Si quieres hacer tu cita, que nos conozcamos uno a uno virtualmente. Así que puedes estar en cualquier parte del mundo. Corre a la cajita de descripción que siempre les dejo el link por allí. Y bueno, de estas citas he tomado varias frases de mis clientes que siento que son las que más repiten, que incluso hasta yo las repito y que es demasiado importante que seamos conscientes para que las evitemos en nuestra vida. Literal, cuando las vayas sacando de tu vida vas a ver un gran cambio, tan sencillo como eso. Por eso es que es tan importante. Aquí ando con mi tecito. Espero que ustedes también tengan algo delicioso para tomar o comer. Así que comencemos de una vez. Frase número uno que debemos evitar, no puedo. Una cosa es decir, esto me parece un poco difícil, necesito un poquito más de preparación, tengo que trabajar para poder alcanzar esto que me estoy planteando. Pero cuando dices no puedo, literalmente estás cerrando las puertas y eso no es positivo para ti. Frase número dos, no soy capaz de. Como les dije anteriormente, quizás necesitas un poquito más de preparación, necesitas estudiar un poquito más, necesitas practicar un poco más, pero por supuesto que eres capaz. Todos somos capaces. Cuando tú dices que no eres capaz de algo, inmediatamente te estás cerrando las puertas a ti mismo. Así que no lo hagas. Tercera frase, es que tengo X edad. Bien sea, es que soy demasiado joven y entonces no tengo la experiencia que tiene esta otra persona y por ende no lo puedo hacer. O es que soy demasiado viejo, entonces no tengo la mentalidad del joven o la energía del joven y entonces no lo puedo hacer. Miren, la edad es simplemente un número. Y si tú te quieres frenar por ese número, es decisión tuya. Pero no hay razón para eso. Si te pones a investigar, hay personas súper jóvenes que han llegado al éxito de maneras inimaginables y hay personas también bastante mayores que han logrado ser exitosos en esa edad que supuestamente, según tú, es imposible. Pero no lo es. Siguiente frase, es que o pero. Cada vez que decimos es que, es decir, cuando tú le estás diciendo a una persona quiero lograr tal cosa pero no he podido o lo que sea y esa persona te empieza a decir pero puedes hacer esto y esto y esto y tú respondes es que o pero. Todos esos es que y todos esos pero son excusas. La persona te está diciendo si lo puedes alcanzar, de repente lo puedo hacer de esta manera es que yo creo que no puedo, es que yo creo que no tengo el dinero suficiente pero es que yo lo intenté y no pude pero lo que pasa es que me puede pasar esto y me da miedo que me pase esto pero es que yo no tengo esa experiencia, pero es que yo no puedo. Todos esos pero y eso es que empiezas a borrarlos de tu vida porque al final estás buscando razones que no son razones, son excusas. Entonces, cada vez que alguien se siente delante de ti o que tú mismo pienses cómo lograr una cosa inmediatamente venga a tu mente es que o pero prende una alarma roja en ti y date cuenta que te estás poniendo excusas innecesarias. Siguiente frase, vamos a ver qué pasa. Cuando tú utilizas ese tipo de frases tú estás dejando lo que sea que vaya a ocurrir a la vida, al futuro, al universo, a Dios, a lo que sea que tú creas. Pero no, deja de hacer eso. Toma las riendas de tu vida y deja de quedarte sentado esperando a ver qué pasa o diciendo, si pasa tal cosa quiere decir que está bien deja dejar las cosas al azar, deja dejar las cosas a si pasa va a ser increíble o lo que sea toma las riendas de tu vida, deja de esperar y comienza a actuar. Siguiente frase, él o ella lo hacen mejor que yo deja de compararte, tú no sabes cuáles son las circunstancias de esa persona que tienes enfrente cuando tú te comparas con el otro te estás poniendo chiquitito tú mismo te estás metiendo en un frasquito chiquitito y te estás poniendo así y te estás quitando todo el poder que tienes deja de compararte, más bien piensa si esa persona pudo yo también lo puedo hacer pero deja de pensar es que él o ella pudo por esta cosa porque tiene dinero, porque lo apoyaron, porque la 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 tú también puedes, deja de compararte Siguiente frase y demasiado popular es que me da miedo está bien que te dé miedo, a todos nos da miedo muchísimas cosas pero no puedes dejar que ese es que me da miedo sea una excusa para no hacer las cosas sea algo que te detenga, sea algo que te controle el miedo está allí por una razón necesaria y es para protegerte y buenísimo que tengamos ese miedo pero tú debes ser capaz de decir ok, tengo miedo porque tengo que aprender un poquito más y tengo que hacer las cosas bien pero este miedo no me va a controlar yo lo voy a intentar muchas veces tenemos miedo al famoso fracaso cuando al final el fracaso es simplemente una oportunidad para aprender quedarte estancado y no intentarlo ya vendría siendo un fracaso entonces no dejes de actuar o de hacer las cosas o de intentarlo por miedo a un fracaso por miedo a lo que pueda pasar porque simplemente ni siquiera sabes a qué le tienes miedo pero tienes miedo siguiente frase yo soy así muchas veces utilizamos eso como excusa de bueno, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo soy así o yo voy a seguir llegando impuntual porque yo soy así o yo dejo de hacer las cosas porque yo soy así o yo soy olvidadizo y siempre se me olvidan las cosas porque yo soy así deja de utilizar eso como excusa todos tenemos las riendas de nuestra vida todos tenemos posibilidad de cambiar, de mejorar, de tener nuevos hábitos y sí, a veces es difícil hacer esos cambios porque tienes toda tu vida practicando una personalidad, un estilo de vida, unos hábitos repitiendo los mismos patrones constantemente y te empiezas a creer que ese eres tú este simplemente es el camino fácil pero tú puedes brincar al otro lado empezar a hacer las cosas diferentes comenzar a practicar esas cosas distintas por ejemplo, comenzar a llegar puntual comenzar a tener las cosas a tiempo no dejar las cosas para el final al principio te va a costar pero mientras más lo practiques se va a volver parte de ti y esto que está aquí se va a ir desapareciendo tú no eres así tú has practicado ser así te has acostumbrado a ser así y hoy en día es la forma más fácil para ti porque es lo que practicas constantemente pero tú puedes cambiar y puedes mejorar necesito cuando tú te refieres a algo como necesito eso, necesito hacer eso, necesito comprar algo te estás haciendo entender a ti mismo que sin eso no puedes vivir y la palabra necesitar es como muy fuerte y tiene una connotación negativa es preferible que digas quiero esto, deseo esto, me encantaría tener esto es importante que busques las cosas de alrededor o las personas que te acompañan como un complemento y no como tu ala de que si eso no está o si esa persona no está tú no puedes volar o tú no puedes andar tú como ser y como tú mismo eres completo así como eres no necesitas buscar algo para poder ser feliz puedes buscar complementos que te ayuden pero es eso, es un complemento es algo extra que sería genial tenerlo pero que no lo necesitas solo lo quieres siguiente frase ya lo intenté todo miren esto me lo han dicho muchísimo en las consultas y cuando yo les digo ok cuéntame qué has intentado te dicen bueno intenté esto y esto y esto y yo ajá y qué más no más nada eso es lo que he intentado y tú te quedas como realmente terminamos usando como excusa hemos intentado todo pero probablemente intentaste las cosas que tenías delante de ti las cosas que tenías fácil pero tienes que seguirlo intentando intentarlo todo no existe porque hay demasiadas vías demasiadas opciones y ni siquiera las personas recontra exitosas lo han intentado todo han intentado muchas cosas pero es que las posibilidades son infinitas entonces no lo han intentado todo y esas personas exitosas no la pegaron así de una esas personas exitosas lo intentaron una y otra vez fracasaron una y otra vez se estrellaron una y otra vez hasta que llegaron a la cima tú solamente estás viendo a la persona en la cima y me dices qué suerte qué bueno es que a ese le pasó y a mí no pero tú no estás evaluando o no estás entendiendo todo lo que esa persona pasó para llegar allá arriba y a veces capaz es que tú no quieres pasar por todo ese proceso pero si no estás dispuesta a pasar por ese proceso probablemente no llegues allá arriba siguiente punto es que me dijeron que era imposible me dijeron que era difícil me dijeron que no se podía es que me dijo que lo intentó y simplemente no funcionó deja de guiarte por lo que te dicen los demás número uno la experiencia de cada quien es diferente número dos yo les he contado mil veces con por ejemplo mi experiencia aquí en Australia el montón de gente que me decía no a mí me negaron la visa por esto y esto y aquello no es que yo no pude porque simplemente soy venezolano si yo me hubiese quedado con esas historias que me decían los demás que sí me generaban estrés sí caía como wow si a esta persona le pasó esto entonces yo tampoco lo voy a poder lograr pero yo decía yo lo voy a intentar por mí misma lo intenté por mí misma y ustedes son testigos ya yo tengo mi pasaporte australiano soy ciudadana australiana y logré todo lo que las personas me decían yo lo intenté y no se puede ahora es imposible no se puede deja de escuchar tápate los oídos e intenta tú hacer las cosas también se los conté cuando me saqué la licencia australiana era algo que a mí me daba muchísimo miedo porque aquí manejas del otro lado tenía un montón de tiempo sin manejar y no sé es algo que siempre me ha puesto nerviosa y la gente me decía no es que yo no pasé el examen porque tuve este error y yo decía por un solo error y fueron muchas personas que me decían un solo error y yo decía no puede ser al final cuando yo hice el examen me di cuenta que tienes posibilidades de cometer 10 errores yo cometí 3 de hecho en ese video de la licencia les cuento exactamente lo que me pasó yo cometí 3 errores pero igualmente pasé mi examen entonces todas esas personas que me decían no pasé el examen por un error realmente cometieron demasiados errores simplemente que no te lo cuentan entonces deja de no intentar las cosas porque el otro te dijo que no se puede tú no sabes si realmente se lo intentó tú no sabes si quizás a él no le salieron las cosas por X Y razón pero tú toma las riendas e inténtalo por tu parte no importa lo que digan inténtalo tú con tus propias manos con tus propios pies con tus propias intenciones no te insultes a ti mismo tendemos a hacerlo incluso en forma de broma ay pero que gordo estoy ay pero que bruta fui ay pero es que siempre soy un desastre ay es que no puede ser deja hablarte de esa manera te estás haciendo es literal bullying te estás insultando a ti mismo y no te estás dando cuenta crees que es un juego crees que realmente no te afecta pero eso entra en tu cabeza entra dentro de ti comienza a hablarte de manera bonita oye me equivoqué aquí pero la próxima vez lo voy a hacer mejor oye o sea velo como una situación de ese momento no es que yo siempre soy así es que yo soy demasiado bruta es que yo no puedo no te hables en connotación negativa háblate positivamente no minimices las cosas que haces o las cosas que has logrado muchas veces tendemos también como por costumbre decir ay si no pero mi trabajadito es un trabajadito x o ay mi carrito es un carrito baratico ay mi casita es así toda humilde y no sé qué no todo lo que has logrado lo has logrado por esfuerzo te lo mereces y es increíble no importa qué tan caro o qué tan económico es el carro que tienes tienes un carro no importa qué tan grande o pequeña es tu casa es tu casa es tu hogar no importa qué tan difícil lo fácil es tu trabajo capaz para ti es súper fácil porque ya lo sabes hacer pero para otra persona puede que sea un trabajo súper difícil entonces valórate siéntate orgulloso de ti date palmaditas y no pongas en chiquitito todos esos logros que has alcanzado siguiendo por la misma línea no digas en juego o lo que sea es que soy pobre es que no tengo es que no me alcanza no juegues con esas cosas del tema económico porque literal te estás creyendo una realidad es demasiado importante que cambies tu forma de hablar y digas bueno quizás me lo voy a comprar después o bueno esta otra cosa me gusta un poco más pero deja de jugar con soy pobre es que no puedo es que no sé qué no eres pobre porque tienes un techo tienes comida todos los días trabajas te va bien entonces no exageres esas cosas por juego o por burlarte de ti porque al final eso afecta más de lo que tú crees elimina las palabras fuertes de tu vocabulario como odio no digas yo odio esto simplemente es que no me gusta es que no quiero a veces exageramos demasiado con las palabras que utilizamos y me acuerdo que se los comenté en uno de estos videos donde les resumía un curso de Tony Robbins cuando estás demasiado molesto si tú dices ay estoy como molesto ay estoy como bravo tú le estás bajando la connotación a lo que estás sintiendo y por ende te vas a sentir mejor más rápido pero si tú estás molesto y dices es que estoy demasiado mal y empiezas a decir groserías y dices no sé qué y después dices es que estoy deprimido por eso tú sin querer con lo que estás diciendo te estás envolviendo en una bola más grande y estás agrandando tus emociones muchísimo más y te estás poniendo peor entonces cuando tú minimizas y tienes cuidado con las palabras que usas y no usas palabras tan exageradas sino que usas palabras menos fuerte las emociones se te van a controlar muchísimo mejor y no vas a llegar a extremos indeseables es lo mismo que por ejemplo les decía hace tiempo que tus palabras tus pensamientos tienen demasiado poder sobre ti incluso un poder que ni cuenta te das y es que nada más ponte en la posición de decir es que estoy demasiado deprimido y sabes no me puedo levantar de la cama y me siento demasiado mal versus es que estoy triste porque el otro día pasó tal cosa de verdad métete en la situación y escúchate a ti mismo y cuando tú dices algo tan fuerte como depresión algo tan fuerte como odio es algo que te pesa muchísimo más e inmediatamente tus emociones se van a ver como muchísimo más afectadas a que tú digas no es que estoy un poco triste o no es que simplemente las cosas no salían exactamente como quisiera pero la próxima vez lo voy a hacer diferente entonces ten mucho cuidado con la forma en como te expresas cuando te preguntan cómo estás y respondes bueno ahí normal mejor bueno podría estar mejor ah dándole aunque tu día no esté tan grave cuando respondes de esa manera le das una connotación como que las cosas no están tan bien entonces responde de manera positiva todo bien aquí buenísimo no sabes lo que me pasó hoy algo increíble enfócate en el punto positivo de lo que estás viviendo deja de utilizar frases como todo está en mi contra es que no tengo suerte miren no es cuestión de suerte es cuestión de trabajar duro de enfocarse de educarte todos los días por ser mejor en esa área las cosas no caen del cielo y el día de hoy te pregunto ¿qué has hecho tú para cambiar esa realidad que no te gusta? no es cuestión de suerte se basa en las riendas que tomas de tu vida se basa en las actitudes en las acciones que tomas para cambiar eso que no te gusta tanto deja de pensar en la suerte en la suerte que tienes o en la suerte que no tienes y comienzo simplemente a trabajar por lo que quieres si quieres hablar más a profundidad sobre este tema o algún otro recuerda que estoy ofreciendo sesiones de coaching uno a uno nos podemos conocer virtualmente por ende no importa en qué parte del mundo estés si quieres una cita conmigo corre abajo al link en la descripción voy a tratar de ponérselos por aquí arriba también no importa en qué parte no importa en qué parte de ponérselos o algún otro no importa en qué parte del mundo estés